auto automóvil auto automóvil ua reloj reloj links abbiegen verboten links abbiegen verboten no dar vuelta a la izquierda stoppschild señal de alto stoppschild señal de alto telefonhäuschen cabina telefónica 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 treppe escaleras treppe escaleras fútbol pelota de fútbol fútbol pelota de fútbol schulbus transporte escolar schulbus transporte escolar absperr absperrkegel cono señalizador absperrkegel cono señalizador house 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 casa parr 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 baum árbol baum árbol ampe semáforo el cabí camión el cabí camión café 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 miltonne basurero milltonne basurero moped motoneta hydrant toma de agua strass 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 karte mappa mappa strass mappa 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 mappa